48 sextos, como vemos 48 dividido entre 6 es una división exacta verdad, porque 48 entre 6 da exacto a 8, así que 8 sería el resultado, si es que la división no es exacta tendríamos que estar sacando mitad, o sea dividiendo entre 2, o sacando tercia, o sacando quinta, etc. según tenga, en este caso fue división exacta.